El viernes pasado, que fue el día de la sesión, tuvimos el uso de una nueva banca ciudadana. La banca ciudadana es un mecanismo, una herramienta que permite la participación activa de los vecinos de nuestra ciudad en el Consejo Municipal. De esta manera, digamos, distintos grupos de vecinos pueden solicitarla y a través del otorgamiento de esta banca ciudadana pueden presentar algún tipo de proyecto que le esté preocupando sobre distintas cuestiones que suceden en nuestra ciudad. La del viernes pasado fue la segunda que tuvimos en el año, digamos, la preocupación y el proyecto que se presenta respecto a la constitución de una mesa de seguimiento para todo el tratamiento del problema de la basura en nuestra ciudad. Algunas de las cuestiones que plantea este proyecto ciudadano, nosotros las habíamos incorporado en un dictamen que hicimos respecto al proyecto de convenio de saneamiento con el Ejército Argentino, digamos, ese fue el proyecto que se aprobó. Nosotros en un proyecto de minoría habíamos incorporado la constitución de esta mesa de seguimiento que debía estar conformada por, digamos, no solo representantes del Consejo y del Departamento Ejecutivo, sino también por vecinos y expertos en la materia. Así que, bueno, los vecinos vinieron con esa propuesta, también planteando algunas alternativas respecto a, más allá de cuál sea el tratamiento final que se le dé a los residuos, también empezar a trabajar seriamente en la separación en origen, que es muy importante, concientizar justamente a los vecinos que se empiece a trabajar en ese tema, entendiendo que, para que tenga sentido la clasificación de los residuos que generamos en nuestros hogares, tiene que haber una recolección diferenciada y un tratamiento también diferenciado que, digamos, que haga sentido a esa separación en origen. Así que los vecinos, digamos, principalmente eran representantes de los barrios que están linderos al basural, obviamente que se entiende que tiene una preocupación adicional. También trajeron ejemplos de algunas iniciativas que están funcionando de manera, desde la sociedad civil, digamos, y con cooperativas que tienen que ver con una experiencia puntual de Barrio Amelon, donde los vecinos, en acuerdo con la Coquera, que es una cooperativa de reciclado, están justamente llevando adelante esta experiencia de separación en origen y de recolección diferenciada. Así que, bueno, obviamente que desde el Consejo valoramos y promovemos esta herramienta que es justamente, le abre la puerta a los vecinos para que puedan discutir y presentar ante los concejales, que es una institución de gobierno, digamos, sus distintas inquietudes, iniciativas y proyectos concretos. Y este viernes que viene, que es cuando se va a hacer la próxima sesión ordinaria, vamos a tener también otra banca ciudadana. Así que, bueno, estamos contentos con, en este marco tan complejo y en este contexto tan complejo que estamos atravesando, con la participación activa de los vecinos. Diego, vos lo mencionabas, obviamente por la cuestión de los paros de empleados municipales, otra vez el viernes va a ser la sesión del Consejo. Sí, a ver, habitualmente la sesión es los días miércoles, pero bueno, por este marco de paro de empleados municipales, la estamos haciendo los viernes desde hace ya un mes aproximadamente. Esperamos, obviamente, que se pueda resolver este conflicto y volver a sesionar los días miércoles, pero bueno, hasta ese entonces las vamos a seguir haciendo los días viernes. Justamente este miércoles coincide con el cumplimiento de los 70 años de la declaración de Villa Constitución como ciudad y también, obviamente, a partir de la declaración de ciudad, la constitución del Consejo Municipal. Así que vamos a tener, obviamente que en este contexto no estamos para festejos, ni mucho menos, pero sí una pequeña reseña histórica de parte de Silvana López, que es la exdirectora del Museo Municipal, y seguramente también unas pequeñas palabras del intendente en este contexto, y después, además de la banca ciudadana, después se va a desarrollar la sesión ordinaria con normalidad. ¡Gracias!